Hoy viene una noticia que Siria, el ejército sirio, el gobierno sirio, ha tenido una importante victoria que estaba derrotado y ha conquistado un ismo, un terreno que estaba ya en poder del ISIS. Pero, ¿por qué ese temor tan grande que tienen todas las potencias, incluida Francia, de que el terreno no quieren pisarlo? Bombardeo, bombardeo, bombardeo. ¿Y por qué confían en Rusia? Vamos a ver. En Putin. Ahí, en mi opinión, hay un precedente funesto, que es el de Obama. El territorio donde está ahora el ISIS era un territorio controlado por el Estado americano. El ISIS se configura ahí, en el momento en que el Estado americano se retira y deja el territorio vacío. Pero era la parte de Irak, la parte de Siria. Bueno, pero es la frontera. Es la frontera y, inicialmente, el Estado Islámico se configura en esa franja de Irak y, a continuación, pasa a operar en Siria. Inicialmente, ni siquiera se llama todavía Estado Islámico, se llama Estado Islámico de Irak y de Levante. Levante, Levante. Y de Irak y Levante. Era E-I-I-L. Lo recuerdo muy bien. A continuación, cuando se asimila a la fracción del Frente al-Nusra, es decir, de Al-Qaeda, que se desvincula de Al-Qaeda para prestar fidelidad al Baghdadí, al jefe de... Sí, el califato lo proclaman inmediatamente después. Entonces, a partir de ese momento, pasan a llamarse Estado Islámico y, a continuación, el Baghdadí, hace menos de un año, no recuerdo ni la fecha, pero hace menos de un año, proclama el califato. El problema de fuerzas de tierra es, exactamente, la fuerza de tierra se pone en bajas. Y, después del precedente de Obama retirando las fuerzas americanas, es muy difícil decirle a la ciudadanía, miren, tenemos que colocar fuerzas en tierra, pero todo el mundo sabe que hay que colocar fuerzas en tierra. Ahí lo lógico, si no hubiera el precedente de la seguida de Obama, que no piensa volver a colocar tropas, sería utilizar fuerzas americanas con refuerzos europeos, y, en este caso, no repetir la estupidez europea... Fuerzas de Obama por la obligación imperial. Por la obligación imperial y por la operatividad del ejército. Sí, pero que está obligado por ser imperio, por querer mandar en el mundo. Naturalmente que está obligado. Pero, bueno, el problema es que todo el mundo tiene la certeza de que, hasta que no acabe el mandato de Obama, Estados Unidos no va a meter tropas en tierra en ningún sitio. Así como todo el mundo también tiene, si no la certeza, la casi seguridad, de que la política exterior de Obama no será prolongada por nadie. Ganen republicanos. Ah, sí, sí. Ganen republicanos o ganen demócratas. Nadie prolongará la República de Obama, que ha sido funesta para los intereses americanos. Funesta ha sido la política más catastrófica que se ha aplicado en la política exterior. Y, en ese sentido, Clinton, es decir, la posible candidata demócrata, sería, yo creo, incluso más dura que los republicanos en la reintervención en el exterior. Además que ella está en el fondo... Entonces, eso coloca a todos los países europeos en una posición muy difícil. Las únicas fuerzas de tierra operativas, de hecho, son las americanas, dentro de la OTAN. No van a intervenir hasta, por lo menos, dentro de algo más de un año, lo que es un plazo tétrico. ¿Qué es lo que queda? ¿Y por qué ese mimo a Turquía? ¿Porque quedan los kurdos para la tierra, para que vayan allí los kurdovanos? Vamos a ir por partes. ¿Qué pasa con Turquía? ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es, en tierra, las únicas fuerzas operativas que están combatiendo son, en el lado de Irak y de la frontera con Siria, los turcos. Yo estoy hablando de los kurdos, porque es un problema de Turquía. Sí, no, pero vamos por partes. Los kurdos, porque saben perfectamente, no tienen posibilidad. O sea, realmente los kurdos no tienen más posibilidad que la de combatir o ser exterminado. No tienen otra alternativa. En el otro lado, naturalmente, la atroz dictadura de Assad, que también sabe perfectamente que no tiene más alternativa que la de resistir o acabar liquidando. Assad, por un lado, tiene dos aliados históricos. Lo que fue la Unión Soviética, que en la actualidad se prolonga en Rusia. Y, por otro lado, Irán, cuyas fuerzas en la zona, Hezbollah, han sido lo que realmente ha mantenido a Hafer al-Assad pie, en el momento en el que caían todas las demás dictaduras. La hipótesis en estos momentos de Rusia es muy sencilla. La hipótesis en Rusia es, vamos a ver, en el momento en el que todas las potencias han abandonado la zona, nuestra hipótesis es mantener a Assad, utilizar la aviación rusa de un modo masivo, no del modo selectivo en que se ha utilizado la americana, sino de un modo masivo para machacar las posiciones del Estado Islámico y, a continuación, hacer que entierra las tropas de Assad y, si es necesario, ya es la hipótesis que probablemente a Fidente le da más miedo, y si es necesario el ejército iraní para liquidar a los salafistas suníes del ejército islámico. Yo entiendo muy bien lo que está diciendo. ¿Qué sucede entonces? Que Francia, hasta que se produce el acto terrorista de noviembre, ve, como todos los países occidentales, con miedo la intervención rusa. Pero, sin embargo, a partir del atentado de noviembre, Francia llega a la conclusión de que Assad es un monstruo, pero es un monstruo que no es peligroso para Europa. De momento. De momento, no es peligroso para Europa, mientras que el Estado Islámico no es un monstruo, sino es un monstruísimo, pero, al mismo tiempo, actuando en Europa. Entonces, ante una perspectiva sin salida, la posición de Francia es apoyar una coalición con Rusia de cara a la destrucción del Estado Islámico. Entonces, ¿cuándo se produce el derribo del avión americano en Turquía? Ahora, lo que sí le doy cierta esperanza es a esta noticia, porque dice que si la región esta donde está golpeando y venciendo, de momento, el régimen sirio, al ISIS, es una región que conecta con Alepo, al norte, Latakia, claro, que al oeste, y, sobre todo, además, con la capital, al sur. Pero date cuenta que esto se ha podido producir a partir del momento en que Rusia empezó a bombardear la zona. Porque los bombardeos anteriores, Estados Unidos estaba bombardeando, pero eran bombardeos selectivos. Oye, lo de los drones está muy bien para cargarse un tío, pero es que cargándote a un tío no modificas nada. Que la guerra es una cosa horrible en la que se mata a muchísima gente. Pues sí, vale, pero es que estás atacando a un enemigo que, insisto, está restableciendo la esclavitud y el mercado de esclavos. Pero es que el Latakia ya está en el mar. Así que para el petróleo, para todos los suministros, todo es que es otra vía. En la hidrometría sí.